La Federación, nosotros hemos sentado una posición en relación al Aeropuerto Internacional de Chinchera. Es cierto, a convocatoria del señor Licona, del señor Gobernador Regional, nosotros concurrimos a una reunión que se había hecho a la sociedad civil para ver exclusivamente el tema del Aeropuerto Internacional. Después de un análisis de la intervención de varias organizaciones, representantes de la sociedad civil, de alcaldes, de funcionarios del gobierno regional, etc., se llegó a la conclusión de que debíamos formar una comisión técnica y una comisión jurídica. Y producto del análisis, del debate de estas comisiones, se iba a emitir una conclusión final que debía significar la posición del Cusco. Pero, ¿qué ha pasado en el transcurso de algunos días y algunas semanas? Lamentablemente, hay que decirlo, que desde el gobierno regional se quiso orientar, como se dice comúnmente, se quiso aparatear estas comisiones. Recordamos que en la primera reunión, inclusive, se impidió la participación de algunos dirigentes, de algunos representantes de la sociedad civil. ¿Con qué motivos? Bueno, ahora nos damos cuenta de que efectivamente querían tener mayoría en estas comisiones. Bueno, la Federación tuvo dos delegados, uno en la comisión técnica y otro en la comisión jurídica. Cumplimos con acreditar a nuestros profesionales, en el caso de la comisión técnica, al ingeniero Víctor Arangoitia, quien es docente universitario, conoce el tema, y el tema jurídico, en la comisión jurídica, a la doctora Arjeni Tongo, quien también conoce el tema. Y en el transcurso de las reuniones de estas comisiones, nos dimos, fue con la ingrata sorpresa, de que lamentablemente ya esto se estaba convirtiendo en un distractivo. ¿Por cuánto? ¿Qué ocurrió? Y a la población le consta. El gobernador regional, con algunos alcaldes, de su entera confianza, sin esperar el pronunciamiento final de las comisiones, bueno, hizo sus maletas y se fue a la capital de la República, a respaldar al señor Vizcarra en una supuesta interpelación. ¿Y eso qué nos demuestra? Que el señor Licona y su gestión, sus funcionarios, y algunos alcaldes que el pueblo ya los está advirtiendo, ellos están de acuerdo con el contrato y con la adenda. Entonces, ¿por qué se burlan del pueblo al convocarnos a reuniones para fijar una posición desde el Cusco? Ellos ya se encuentran comprometidos con el señor Vizcarra y con el señor Pedro Pablo Kuczynski y no sabemos cuál es el interés. Por ahí nos comentan, y tenemos que decirlo, no nos consta, pero queda en la especulación y probablemente tenga que ser investigado también de que existirían muchos personajes acá en la ciudad del Cusco que ya tienen armadas algunas empresas para trabajar en el aeropuerto internacional y ligados a algunas autoridades. Entonces, el interés que tienen no es por el desarrollo del Cusco, sino en invertir directamente estos personajes en la construcción del aeropuerto. Eso no nos causaría sorpresa porque lamentablemente a nivel nacional el tema de la corrupción es latente y se están saltando las distintas denuncias. Y en el caso concreto del aeropuerto internacional decíamos que ya se tiene la observación de la Contraloría General de la República, que debe en las próximas semanas emitir un informe final de lo que significa el contrato y la adenda. Tenemos ya denuncias del Ministerio Público formuladas en contra de funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El Parlamento de la República, que ha iniciado un proceso de interpelación que ha sido suspendido en estos días y que probablemente también esté destinado a las calendas griegas, pero ya emitió un pronunciamiento y que no está a favor de la forma cómo se está desarrollando todo este proceso. Sabemos de que el fujimorismo tiene prácticamente controlado el Parlamento de la República y no ha dado prácticamente su visto bueno para que este proyecto tenga la luz verde. Y de otro lado, Ocitrán, que es un organismo regulador de transportes, también tiene serias observaciones. En realidad, sobre el tema del aeropuerto ha quedado evidenciado y yo lo quiero resumir en pocas palabras. La Federación desde hace ya bastante tiempo ha enarbolado una posición. Dada la magnitud de la inversión del Estado en el proyecto del aeropuerto que bordea los 80%, yo creo que esta debe ser una obra de carácter público. Y no lo dice solamente la Federación, también otras organizaciones. El pueblo se ha dado cuenta de que como está este contrato y como está esta adenda, no podemos pues asumir una política, una actitud entreguista en beneficio exclusivamente de la actividad privada o de la empresa privada. Una empresa que prácticamente es insolvente. Una empresa que no tiene ni siquiera una carretilla en los terrenos de Chinchero pretende ahora con un mínimo 20% controlar, administrar el futuro aeropuerto de Chinchero por 40 años. Ese es un negocio creo que nada coherente para los intereses patrios y para los intereses de la región. Y nuestras autoridades y nuestro gobernador regional no abre la boca para decir cuál es de nuestros 80 millones de dólares, qué beneficio, qué utilidad vamos a tener con esta inversión que en todo caso ha podido ser destinada para construir algunos centros educativos, algunas postas médicas para atender la salud y la educación de nuestro pueblo. Por eso nos llama de sobremanera la atención de que no solamente el silencio sino creo que ya la actitud que han asumido algunas autoridades del gobierno regional, algunos alcaldes que apuntan y entregan su vida porque este proyecto del aeropuerto vaya como una obra destinada pues solamente a la utilidad de la empresa privada. Creo que hemos sentado claramente la posición de la federación y eso se encuentra contenida, esta posición se encuentra contenida en un documento que hemos entregado a la prensa, a nuestros dirigentes, a nuestros gremios para que tengan pleno conocimiento de lo que significa la posición de la federación. Seguramente esto no es compartida con algunas otras personas que estén interesadas en el tema y algunos periodistas o comunicadores sociales, ¿no? Porque durante los últimos días hemos recibido severas críticas, observaciones ya no en contra de la federación sino en contra del secretario general que bueno, han manifestado claramente que los dirigentes ya tengan que dejar la federación pero el problema no es por la situación orgánica, el Congreso de la Federación sino que algunos medios de prensa se encuentran hipotecados, hay que decirlo, al gobierno regional. En eso tenemos que ser claros, aunque se molesten algunos amigos periodistas pero eso es una realidad que el pueblo conoce y esa relación, ese vínculo contractual económico que tienen algunos medios de prensa como el gobernador regional, les impide pues lamentablemente formularle críticas si no tienen que aplaudir, si no tienen que simplemente pues resaltar todo el accionar del gobierno regional. Por eso es que también nosotros criticamos, seguramente nos vamos a ganar algunas enemistades pero nuestra obligación como federación departamental nuestra obligación como dirigentes hasta el último día que estemos al frente de nuestra organización sindical es decir la verdad a nuestras organizaciones, a nuestro pueblo porque no tenemos ningún compromiso, reiteramos, con ninguna autoridad y tenemos la conciencia tranquila, tenemos que decir nuestra verdad, reiteramos, está sentada la posición de la federación en un documento y que no nos venga a decir el asesor del gobierno regional, el señor Romero, que nosotros no tenemos argumentos, no tenemos cómo defender nuestra posición. No sé si le habrá llegado el documento pero el día lunes, el día de mañana se lo vamos a alcanzar a primera hora a su despacho para que tenga pleno conocimiento que nuestra posición no es solamente un discurso vago, un discurso hueco, un discurso sin fundamento. Tenemos la fundamentación jurídica, técnica y lo hemos demostrado con nuestra participación en estas comisiones. Que si bien es cierto también hay que decirlo, en algún momento tuvimos que abandonar porque no nos vamos a prestar al juego del gobierno regional y muchas otras organizaciones abandonaron. Entiendo que el colegio de ingenieros, el colegio de arquitectos, algunas organizaciones representativas tampoco están de acuerdo pues con el accionar del gobierno regional en este tema del aeropuerto internacional de Chichero. Y nos preocupa también el silencio del gobernador regional y de sus funcionarios en mostrar y dar a la luz pública cuál es el documento final, la conclusión de las comisiones. que les son, hay que decirlo, adversas pues a la posición del gobierno regional. Todo apunta a que esto tenga que orientarse definitivamente a una obra de carácter público y que no nos vengan con el cuento de que eso va a demorar otros 40 años más.